¿Qué pasará a partir de septiembre con los vuelos? Porque hasta el primero estaba esta resolución donde se había puesto en pausa la venta de pasajes, por lo menos. Y el tema de poder volar. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿se volará dentro del país? ¿Se podrán volar? Hay vuelos que se están haciendo, por ejemplo, al exterior, que son grupos que van agrupando. Sí, se van agrupando. Son menos vuelos, van agrupando a las personas y van viajando de a poco. ¿Pero qué pasa con el interior de la Argentina? Sergio Suárez, ya desde casa, con nosotros. Hola, Sergio. Hola, Mati. Hola, Gisela. ¿Cómo les va? Muy bien, vos. Bueno, bien, bien. Correcto, como lo están contando ustedes. Ya había una decisión del gobierno, había un protocolo de las distintas líneas aéreas para comenzar a volar dentro de la República Argentina, vuelos domésticos, vuelos de cabotaje en toda la Argentina a partir del primero de septiembre. Pero luego de unas declaraciones del ministro de Transporte en las últimas horas, ha modificado todo esto. ¿Y qué se habla? Por un lado, de extender un poco más la apertura de los vuelos de cabotaje. Otra posibilidad, que los vuelos regresen una vez que esté la vacuna y dentro de este ida y vuelta, de este tira y afloje, la situación y la preocupación de los agentes de viaje. Recién dialogábamos hace un ratito con Sergio Sánchez, de Amavit, vicepresidente. Dice que las agencias de viaje han estado vendiendo pasajes. Hay ofertas tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Había un vuelo ya listo con ofertas muy importantes desde Mendoza, Santiago de Chile, con propuestas económicas para aquellas personas que deseen viajar. La consulta es, ¿se está viajando o no? Bueno, hay mucha gente que está viajando, está pudiendo salir de la Argentina, pero por distintos motivos, o laborales o gente de otro país que todavía sigue aquí en la República Argentina. Pero vamos directamente a estos vuelos de cabotaje. ¿Qué dijo el ministro de Transporte en las últimas horas? Vamos a escuchar y comentamos qué dicen los agentes de viaje y qué puede pasar durante el mes de agosto y septiembre también aquí en Mendoza y en la Argentina. Por ahí veí que preguntaban cuándo vuelven. Bueno, no solamente está dado en cuánto nosotros querramos que vuelvan, de hecho estamos teniendo alguna cantidad de frecuencias especiales pero sostenidas con Europa y con Estados Unidos, pero también hay una situación que tiene que ver con quién recepciona a los pasajeros o desde dónde recepcionan a los pasajeros y tendrá que ver con la evolución de la pandemia en los distintos lugares del mundo. Por eso digo, la verdad es que en los próximos 180 días tenemos que pensar que va a ser bastante difícil poder tener interconexión, tanto internamente dentro de nuestro país como de manera internacional. Hasta que no haya vacuna va a ser bastante difícil poder pensar una pospandemia realmente efectiva. Bueno, parte de lo que ha venido comentando el ministro de Transporte en el último tiempo, en distintas conferencias de prensa, en distintas reuniones por videoconferencia con representantes. ¿Qué ha dicho en las últimas horas? Y es lo que están reproduciendo todos los portales de noticias de la República Argentina. El primero de septiembre, durante el mes de septiembre, difícil que vuelvan a operar los vuelos de cabotaje. Hay que esperar un tiempo más. Los protocolos están armados y a partir de allí habrá que ver qué pasa con la vacuna si llega en un corto tiempo. Y hablando con los agentes de viaje, dicen, bueno, tenemos la misma información que está circulando. Esto que viene comentando el ministro de Transporte de la Nación desde hace varios días y lo que ha dicho en las últimas horas. ¿Qué posibilidades hay para aquellos que comprar un pasaje de cabotaje? Reprogramarlos. Si no se vuela, se reprograma el vuelo. Si no hay posibilidades de reprogramarlo para este año, se pasa para el año que viene. Es la postura que dan ahora los agentes de viaje luego de esta situación, porque muchos ya tenían la confianza, la esperanza de poder volar a partir del 1 de septiembre. El tema que lo hemos hablado en distintas ediciones de Noticiero 7. Por ahora, el futuro incierto para esto que muchos tienen, la intención de viajar, pero los vuelos de cabotaje habrá que esperar. Principalmente lo que diga el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de allí, una vez que se habilite el protocolo que ya está aprobado, ver si cuántas personas pueden llegar a viajar por vuelo. Por ahora, incierto, Gisela y Mati. Muy bien, Sergio. Bueno, si todos lo hacen con reprogramación abierta, ¿no? Claro, y muchos estampos. Es la forma de vender. Claro, en el hot sale, recordemos, no la cantidad de pasajes que se vendieron y demás, todos con una tarifa flexible para poder modificarlas, porque obviamente, si bien hasta el primero estaba este parate que había propuesto desde la NAC, pero no se sabía qué iba a pasar con respecto a la situación aquí en la Argentina de coronavirus y en el mundo entero. Así que, bueno, aún es incierto. Se han vendido muchos pasajes aquí en la provincia de Mendoza, nos comentaba Sergio Sánchez. Gente también está preguntando por destinos internacionales, pensando en un futuro, noviembre, diciembre, pero hasta ahora lo que dicen desde el Ministerio de Transporte de la Nación, apoyados, por supuesto, por el Ministerio de Salud de la Nación, es que los vuelos de cabotaje no arrancan el primero de septiembre, habrá que esperar un poco más una vez que se estabilice el número de contagios en toda la República Argentina. Muchas gracias, Sergio. Abrazos, Sergio. Hasta mañana. Chau. Chau. Chau.